que se han implicado en este crimen. Tres integrantes de una familia fueron asesinados en la zona Z del Cerro La Libertad, en Huaycán. Le han roto la puerta y mi hermana ha salido y al salir le disparan a mi hermana. Y al disparar a mi hermana, para mí que mi sobrina salió a ver a su mamá, porque sonó el disparo. Entonces sale mi sobrina y también la matan a mi sobrina. Entra más adentro, le disparan a mi sobrino. El hecho ocurrió cerca de las 4 de la mañana del jueves. Las víctimas fueron identificadas como Zulma Zoraida Rodríguez Rivera, de 50 años, y sus hijos Ángela e Ítalo Yucyac, de 27 y 18 años, respectivamente. Este último, aún con vida, fue trasladado hasta el hospital de Vitarte, pero lamentablemente falleció en el camino. Que estas personas se han desplazado a la vivienda de Ítalo, con quien se produjo la gresca, e inmediatamente proceden a asesinar a la primera persona que aparece en la puerta, que es la mamá de Ítalo, después la hermana de Ítalo, y a Ítalo estando en su cama descansada. El triple crimen se cometió delante de la última hija de la víctima, de tan solo 9 años, y de su nieta, de 6 años. Descartamos de plano que estas muertes se hayan originado por caso de extorsión o criminalidad organizada. Básicamente se ha producido por las relaciones interpersonales de la convivencia de barrio. Después de más de 8 horas, llegaron los peritos de criminalística para analizar la escena. Luego, el fiscal de turno ordenó el levantamiento de los cadáveres. Los vecinos de esta zona de Atevitarte se encuentran consternados por lo ocurrido, pues este triple crimen se cometió en pleno estado de emergencia. La policía aquí de la jurisdicción ha logrado la detención de dos personas, que a partir de los testigos los reconocen como las personas que han participado de manera directa en la gresca. Estos detenidos han sido identificados como Hernán Johnny Gómez Hidalgo, de 24 años, y Samuel Hidalgo Raimundo, de 42. Son los principales sospechosos de haber utilizado las armas de fuego. Los cuerpos de los miembros de esta familia serán velados en el comedor popular de la zona.